Bueno, en mi caso nosotros jugábamos así en la calle, porque había una calle corta y eso es puro pastito. Y como no había vehículo antes, así que ahí nos poníamos a jugar con los hermanos y los vecinos, niñitos chicos. Uno se entretenía ahí en la casa, nosotros fuimos 11 hermanos, con las pelotas de coche de lluvia y con las pelotas de chapo en esa época. Yo estaba ahí pasando el camino al frente, rastreando con güeyes porque al otro día sembraba chivo. Ahí esperé que pasara porque los güeyes no se tenían parados, los tiraba para allá, para acá. Y al frente estaba mi hermana con su madre, encima de una carreta. Y la carreta que iba, volvía así como que la movía, se movían solas. Y yo había ido donde una abuelita que tenía cerquita, a cuidarla porque estaba enferma. La sacaron para el patio. Y ahí yo la tenía sujeta, pero uno no se sostenía parada. Se caía al tiro, pues estaba parada y la mandaba al suelo. Mi abuelita me dijo, saca un poquito de agua de una grieta que se levantó al ladito de ella. Y esa salió con un agua como espuma. Y yo le saqué así con la mano y le di el sabor y me dijo, está salada, va a salir el mar. Mi abuelita era viejita. Y en eso llega mi papá y me lleva. Para arrancar a los árboles ahí de carabineros. Ahí nosotros nos salvamos en un árbol que todavía existe. Estábamos a los ocho y mi mamá y mi papá. Los diez en ese árbol. Arriba, pues bajamos por ratito nomás a descansar de los pies. De eso yo recuerdo bien, porque los demás eran puro llanto nomás. La grita era que los animales gritaban, que si yo venían aves, pasaban en casa. Así, por ejemplo, ya venía el mar ya. Yo enseñé los caballos y con mi madre en Anca, la hermana en su caballo aparte. Nos fuimos aquí donde mi vecino Abelardo Mora, a una parte alta que se nombraba Los Turriones. Ahí llegábamos, llegaron después más hermanos, unas cuñadas. Y ya en la tarde, cuando viene una ola que al tubo traería, porque ella venía barriendo, hablando lo que es. A nosotros nos despedimos ahí para morir nomás. Ahí hay que ser valiente en esos casos, nunca he visto eso. Pero la altura que trae esa ola, gemían perros, los animales. Y los pájaros del mar venían aleteando arriba. O sea, se trajo un mueble. Venían casas ahí. Ahí un amigazo, se le venía en su casa y la señora se le cae para abajo y se ahogó ahí. Esas casas las tiró al camino de Bolo. Ahí en el campo nosotros tuvieron permiso para sepultar personas. Se sepultaron como cinco, yo creo, más o menos ahí. Después algunos sacaron y otros quedarían ahí, eso no me conto. En la noche nosotros salimos del fondo y nos fuimos a Villa Boldo, allá nos llevo un camión. Primero vine con otra hermana a la casa, los caballos, a buscar frazadas para la noche. Pero en la noche nos fueron, nos fuimos a Villa Boldo, por ahí arrojamos botado en un galpón.